Este programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes Nosotros continuamos amigos, nuestro invitado en esta parte del programa es el abogado constitucionalista, profesor universitario José Vicente Aro, antes de irnos, Carla, tú le habías dejado algunas precisiones y una consulta. Sí, es más bien una reflexión, doctor, porque le hacía esta referencia a que los malvados son capaces de utilizar la ley que es, bueno, es la base primero de la civilidad, es como ordenar a los seres humanos quienes queremos imponer nuestro ego y nuestra voluntad y nos permite convivir, nos permite eso, vivir en sociedad, para eso es la ley, para que recordemos, porque nuestro instinto es como quizás barrer con los demás e imponer nuestro punto de vista, la ley nos permite recordar que todos somos importantes, que todos tenemos derechos y que a todos nos va a tocar nuestro turno, pero tiene que ser eso, sin caos. Y el hecho de que los malvados utilicen la ley, el arma de la democracia, pues digamos, la base del encuentro, de esa oportunidad que tenemos de recordar que tenemos vecinos y que tenemos que respetar eso, lo utilicen para cometer delitos, horrores, genocidios. Eso pasó en la época de Hitler, como le hacía la referencia, colocó en la ley que estaba permitido asesinar, acabar con la vida de los judíos y sentimos que esta gente, salvando las distancias, ha hecho lo propio, es decir, coloca en una ley todas las estrategias de las que dispone como para destruir, acabar con un país y acabar con lo más sagrado de un sistema como la democracia, como lo son las instituciones. Entonces, le preguntaba cómo se siente usted, como profesional del derecho. Mire, es muy difícil explicarte los sentimientos encontrados, cada vez que yo tengo que reliferar y repetir que hay una nueva decisión de la sala constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, que va en contra de la Constitución, de los derechos humanos y sobre todo en contra de la democracia. A mí me toca mañana dar clases en la Universidad Central de Venezuela, en la especialización de Derecho Constitucional, y hoy veíamos fenómenos como la situación de un estudiante que dentro de la universidad ha saltado. Estamos escuchándolo con dificultad, la señal, como está en Venezuela, siempre nos juega esta pasada. Vamos a dar la oportunidad de repetir la respuesta o de continuarla, a ver si es posible que hayamos restituido la imagen, por lo menos, y el audio. ¿Doctor, nos escucha? Sí, les escucho, les escucho. Sí, lo vamos a intentar llamar por el teléfono, porque la imagen no se ve como quisiéramos, pero se ve, pero sí para poder retomar el audio, la claridad de su mensaje. Sí, no está llegando entrecortado, doctor, le ofrecemos disculpas, pero está llegando entrecortado, lo cual nos permite que los televidentes y nosotros apreciemos su respuesta. Y no queremos que se pierdan de nada de lo que va a decir. En lo que tengamos el contacto telefónico, usted va a poder hablarnos por el teléfono y lo vamos a poder seguir viendo por la cámara. Pero lo que nos comentaba hasta ahora era que, fíjate, que él se tiene que levantar, incluso presentarse ante sus alumnos para hablar de derecho constitucional cuando tenemos un gobierno vigente que no respeta la Constitución. Es increíble. Ya lo tenemos en el teléfono. Gracias, Emanuel. Doctor, nos decía. Sí, efectivamente, y bueno, ya precisando sobre tu reflexión importantísima, Carla, y que es la que nos hacemos todos los profesores que vamos a dar derecho constitucional en Venezuela en estos momentos. Mañana me toca levantarme a dar mi clase de todos los jueves en la especialización de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, en la Universidad Central de Venezuela, dentro del campo universitario, para asaltarlo, hirieron en la cabeza con un disparo a un estudiante. La semana pasada, después de dar clases en la universidad, media hora después de dar clases, asaltaron la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. En medio de esta situación, la Asamblea Nacional dictó un acuerdo, que es el acuerdo del 10 de mayo al que hemos hecho referencia, donde uno de sus considerandos hablaba de que era necesario que los poderes públicos todos se enfocaran en atacar temas como la inseguridad, temas como el desabastecimiento, temas como los problemas en los servicios de salud. Entonces, es terrible cuando uno lee una decisión de la sala constitucional en la cual se deja sin efecto un acuerdo donde llama a los poderes públicos a cumplir con la Constitución y llama a los poderes públicos precisamente a atacar los problemas que vivimos a diario los venezolanos, como la delincuencia, como el tema de la alimentación, el desabastecimiento, el tema de los problemas en los servicios de salud, y donde de alguna manera solicita ayuda humanitaria a organismos internacionales para que cooperen con la delicada situación de Venezuela. Entonces, al uno tratar de explicar este tipo de decisiones, uno no puede decir otra cosa en estos momentos en Venezuela, que no solo estamos en una situación en la cual la Constitución ya, como pacto, como tú lo decías, pacto de referencia, pacto de convivencia, pacto de vida en sociedad, pacto en el que debemos encontrarnos todos y que promueve el pluralismo político, la democracia, la paz, lo que es la participación y representación de las minorías y de las distintas tendencias políticas, bueno, ya no solamente estamos en una situación donde esos valores se violan, sino donde la Constitución ya ha quedado prácticamente sin efecto mediante un conjunto, un lote de sentencias de la Sala Constitucional, ya vamos por la decimonovena sentencia de la Sala Constitucional en contra de la Asamblea Nacional, por no hablar de otras sentencias en contra de los derechos de los ciudadanos. Es muy difícil explicar esto porque al final lo que se está imponiendo en Venezuela es ya no solamente una dictadura con apariencia de legalidad, sino ya prácticamente una tiranía que de alguna manera se justifica en decisiones de la Sala Constitucional, en decretos del Presidente de la República que son abiertamente contrarios a aquello que nosotros tenemos como referencia, que es la Constitución. Ya estamos casi por terminar, nos quedan menos de tres minutos, doctor, pero es basado en su explicación y en su experiencia y en lo que usted nos está declarando, pues lo que estamos viendo son los fieles reflejos de un enfrentamiento, de un poder que le quiere caminar por encima de la Constitución. Usted de manera ética, de manera decente, de manera pedagógica, dice, hace una interpretación errada, no, no, hace a exprofeso una interpretación sesgada a su favor de lo que es la Constitución de la República. Y eso lo está diciendo Carlos Acosta, que no es abogado constitucionalista, porque yo sé que usted dentro de su trabajo y dentro de su ética prefiere decir que es una interpretación errada. Ahora, le pregunto yo, y nos queda menos de tres minutos, le repito, ¿hasta dónde puede llegar este enfrentamiento de poderes sin que el país colapse, sin que uno quiera demostrarle al otro, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional es legítima, electa por el pueblo, y estos magistrados ya sabemos cómo se eligieron? Bueno, debo lamentablemente decirte que esto puede llegar a un Estado en el cual la Constitución, de facto, quede sin efecto por decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por la vigencia del inconstitucional decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. A eso estamos asistiendo. Y mientras tanto, los ciudadanos están viendo cómo constantemente se le violan sus derechos a la salud, a la alimentación, por no mencionar los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, a la manifestación, y su derecho a expresarse en las urnas a través de un referendo revocatorio. Creo que estamos asistiendo a una crisis más acentuada gravemente desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional, y el hecho de que ya la Sala Constitucional abra un procedimiento como este, dicta una sentencia como esta, donde limita absolutamente cualquier tipo de participación de la Asamblea Nacional en el escenario internacional y sobre relaciones internacionales. Cuando la Constitución le atribuye también competencia a la Asamblea Nacional en esta materia, es una demostración de que estamos en una ruptura del orden democrático que hace indispensable que en el caso venezolano se aplique la Carta Democrática Interamericana. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado, como siempre, conversar con nosotros. Nos encanta tener sus puntos de vista tan profesionales y serios, así que es muy probable que pronto le volvamos a llamar para otra conversación. Gracias, una vez más. Muchas gracias, doctor Aro. Gracias a usted por el confianza. Saludos. Igual para usted. Vamos a la pausa y te parece que volvamos, ¿no? Con más. Como el serrucho. Vamos y venimos. Ya regresamos. Adiós.